Si eres un entusiasta real de la comida, sabes que no hay nada mejor que un delicioso helado. ¡Hey Vicky! ¿Quieres probar? ¡Wow! Eso es mucho más que una probada chica. Una cosa es segura. Si te gusta la comida, no siempre querrás compartirla. Ya sea que comas para vivir o vivas para comer, existe una gran pregunta. ¿Eres un entusiasta real? Si amas la comida y las redes sociales, te vas a identificar con esto. ¿Te gusta pasar horas mirando comida en Instagram? ¡Oh vaya! Ese queso derretido luce absolutamente delicioso. ¡Ups! Estoy babeando. ¡Wow! ¡Mira ese chocolate derretido! ¡Increíble! ¡Oye! ¿Me das un trozo? Cuando pides un poco de pastel a alguien, es posible que debas especificar qué tan grande es el trozo. ¡Un bocado por ahora! Necesitas gafas para ver esa cosa. ¡Mmm! Es bueno. Cuando estás hambriento, es fácil tragar una comida como si fuera la última. Y, al desabrochar tus pantalones, sientes gran alivio. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Me siento tan llena! ¡Oh no! ¡Olvidé que pedí postre! Cada amante de la comida sabe que no hay que desperdiciarla. ¿Crees que Emily encuentre un espacio extra en su estómago para un dulce capricho? Tal vez solo aprecie el olor. ¡Ah! Bien, solo un bocado. Y lo comerás todo, ¿no? Esto es tan delicioso. ¿No olvides la crema sobrante de allí? ¡Ah! Debo haberme dormido viendo esa película. Espera. ¿Escuchas eso? Creo que hay alguien en casa. Sé valiente, Sofía. Ve a ver qué pasa. ¿Qué hago cuando entre? Una almohada no va a protegerme. ¡Oh! Esto podría hacer daño. Eso es. Entraré. ¿Qué es todo eso? ¿Chocolate? ¿Helado? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Oye! ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? ¡Oh no! ¡Me encontraste! Solo quería un poco de azúcar. ¿Ves? Si amas la comida, sabes que ir a la tienda de comestibles es la mejor parte de la semana. ¡Uh! ¡Mira estas golosinas! Pero tal vez lo más complicado sea guardar las compras. Ya que a menudo llegan a tu boca. ¿Ves lo que digo? El chocolate es un elemento básico en la cocina de Olivia. Sí, va directo con la cuchara. No tiene vergüenza con la comida. ¡Wow! ¿Quieres agua, amiga? ¡Eso es demasiado! Menos mal que compraste más pan. ¡Oh sí! Eso es todo. Este es el bocadillo perfecto antes del almuerzo. Oye, parece que aún queda un poco allí. Sí, te comiste toda la Nutella. ¡Un frasco entero! Sin embargo, quieres conseguir el último bocado con tus dedos. Tomarás leche con chocolate, ¿verdad? ¡Mmm! Eso es todo. ¡Mmm! Por hoy, ¿hace falta absorber? Lo siento. De acuerdo, solo queda un poco más. ¿Cómo voy a trabajar contigo haciendo eso? Emily está decidida a beber hasta la última gota. ¿Alguna vez abriste una caca de cartón para conseguir hasta la última porción de dulce? ¡Ah! ¡Ahí está! Es todo. Trabajaré en casa. Nada como un signo pasivo-agresivo para alejar a tus compañeros de tus obras. ¡Oh! ¿De quién es este pastel? Debe ser de Sofía. ¡Oh, mira! ¡Aún está aquí! ¿Debería serlo? No puedo, ¿verdad? Está bien. Tú puedes. ¡Oh, guau! Ese pastel era tan bueno. Próximo paso. Dejar la escena del crimen. ¿Qué? ¿Dónde está mi pastel? ¿Tuvieron la audacia de dejar pequeñas migas? Esto tiene escrito Vicky por doquier. ¡El almuerzo llegó! ¡Toma una rebanada! ¡Wow! Creo que esta pieza irá a la basura. ¡Espera! Nunca desechas un buen trozo de pizza. Nadie nunca murió de suciedad. ¡Valió la pena! ¡Cómo me encanta el almuerzo! Este restaurante es genial. ¡Te encantará! ¡Oh, se ve delicioso! ¿Hola? Oye, déjame salir por un segundo. Siempre hay que esperar a que tu amigo comience a comer. Pero a veces es como una tortura. Me pregunto con quién estará hablando Emily. Pero tener un solo bocado es una pendiente resbaladiza. Sí, perdió el control. Tal vez Emily no lo note. Ah, se dará cuenta si toda la comida se ha ido. Ten autocontrol, Olivia. ¡Oye! ¿Dónde está mi almuerzo? Ah, sí. ¿Quieres la última pieza? Bueno, si no la quieres. ¿Quién se comió mi pastel de cumpleaños? Mataré al responsable. No dejo nada. Es todo. Llegaré al fondo de esto. A ver, empezaré en la nevera. ¿La caja sigue aquí? ¿Es broma? ¿Quién se comió la última pieza? Oh, vaya. Esto es realmente malo. Bien, ¿dónde está mi chocolate de emergencia? No, se fue completamente. Ah, ¿buscabas esto, Olivia? ¿Cómo pudiste? Solo es chocolate. ¡Wow! Espera, ¿fue solo una pesadilla? Solo hay una forma de saberlo. ¡Mi pastel! Oh, gracias. Mi dulce bebé está bien. Ya que desperté, podría comerlo. Ah, sí, me siento mucho mejor. Muy bien. Después de ver estos horrores, podrías reírte un poco. Mira estos bloopers deliciosamente hilarantes. Si conoces a alguien que se identifique, comparte este video enseguida. Y no olvides suscribirte al canal de 123Go Spanish para ver más videos deliciosos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!